Cuando te sientas sola, triste, de capa caída, cuando el removimiento toque a tu puerta, cuando la felicidad pasajera te abandone, cuando sientas que las paredes de tu vida, alma y ser, se te cierran, no dudes ni por un instante que en algún lugar de tus recuerdos, de tu pasado, existe alguien que te tenderá la mano felizmente, alguien que no te dará la espalda cuando todos ya te la hayan dado, aunque no tenga mucho que ofrecer, al menos no te reprocharé, te comprenderé y me compadeceré de ti, seré todo lo que tú no fuiste, porque te conozco de sobra y sé que no soportarías la tromba de dolor y remordimiento, siempre ten en mente que donde quiera que te encuentres, no importa la distancia, siempre tendrás alguien que te brindará ayuda incondicionalmente, porque la vida de eso se trata, de perdonar y olvidar, aunque en el amor siempre pierde el que más ama.